Bueno, aparte de esto que te he comentado, dices si hay alguna forma... A ver, el Paper Model lo que hace es una estructura... A ver si lo explicamos... Vamos a abrir Blender y lo explicaremos mejor viéndolo. Por ejemplo, vamos a crear un cubo... O no, mejor vamos a crear un objeto... Añadir un... A ver si lo encuentro... Más función... Regular sólido... Vamos a hacerlo más complicado... Noctagreón... Tamaño 3... Por ejemplo, tenemos esta pieza... Entonces, el Paper Model... Que se puede activar desde Preferencias... Adon... Escribe la palabra Paper... Y... Lo puedes... Activar desde aquí... Entonces... Aquí tienes también la documentación... Donde lo explica un poquito por encima... Paper Model... Cómo funciona... Está en inglés, pero se puede traducir al español sin problema... Bueno... Para no liarnos mucho tiempo... Una vez tienes hecho... Aquí en el panel de la derecha... Sale... Esto que se llama Paper... Y aquí tienes el Unfold... Entonces, esta pieza... No recuerdo si era en modo edición... O en modo... Bueno, es igual... Me parece que funcionan los dos... Se hace un Unfold... Y es lo que hace... Es que crea unos cortes... ¿Vale? Entonces... Esto que tenemos aquí... Lo podemos exportar... En modo... PDF... No... No era así... No... Aquí... Ya directamente aquí... Viene aquí en esta parte... Dice... Exportar Paper Model... Es automática la escala... De uno por uno... O sea, uno a uno... El tamaño que tenía aquí real... Que sería... No sé... De unos dos metros... No sé... Ahora no lo he visto... Pero... De seis metros... Por ejemplo... Entonces... Eh... Se hace... Modo exportar en PDF... Uy... Ahora se ha bloqueado... Voy a parar un segundo... Sigo... Entonces... Eh... Como decía... Esto aquí... En esta parte... Le decimos que... Primero que lo... Desarga en partes... Y luego exportar... Lo vamos a poner aquí... En descargas... Y que se llame... 888... Por ejemplo... Sport... Aquí hay... Bueno... Aquí hay muchos más valores... Vamos a cambiar... Sport... Papel Model... Y ya está... Y entonces... Nos vamos aquí a descargar... Buscamos el 888... Que está aquí... Y lo que tenemos... Es la pieza desplegada... Y con opciones de... Doblar para pegar... ¿Vale? Se entiende... ¿No? Con esto lo que puedes construir... Si era un cubo... Un cubo... Esto en este caso... Es un... Uno de... Uno... Dos... Tres... Cuatro... Cinco... Seis... Siete... Ocho piezas... Y creo que está bien... Sí... Entonces... Se dobla por estas partes... Se dobla esto de aquí también... Y esto es lo que se pega... Dijésemos... En la parte interna... ¿Vale? Lo hace bastante bien... No sé si con figuras muy complicadas... Eso sí... Creo que tienen que ser sólidos... O sea... No sé si por partes separadas... Funcionaría... Y lo de las medidas... Creo que también lo acepta... Eh... Podrías probarlo... Entonces... Lo que se trata es de crear el modelo... Eh... Que tengas... No sé el modelo que quieres hacer... O hacerlo por partes... Pero creo que te puede funcionar... Funcionar... De momento... Nada más...